Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo puedes agregar a una persona a un grupo de Snapchat y también a cómo puedes eliminar a una persona en un grupo de Snapchat. Para ello, primero que nada les voy a enseñar a cómo crear un grupo, presionamos en Snapchat, luego se va a prender nuestra cámara, presionamos en esta sección de abajo la cual va a abrir nuestros chats, luego en este botón de azul que se encuentra en la esquina inferior, presionamos ahí y después vamos a presionar en donde dice grupo nuevo, ahora seleccionamos a las personas que nosotros queremos agregar, tenemos un máximo de 99 personas, acá arriba en donde dice nombre del grupo, presionamos y elegimos un nombre del grupo y al final, ya que terminaste esto, presionas en chatear con el grupo. En sí, es así de sencillo como puedes crear un grupo, ahora si tú quieres agregar a una persona a este chat, lo que tienes que hacer es presionar acá arriba en donde aparece el nombre y luego en esa sección va a aparecer este botón que dice agregar participantes. Presionas ahí, seleccionas a la persona que quieras agregar, digamos estas tres personas, luego presionamos en listo, esperamos un segundo y ya, de esta forma les va a llegar una notificación diciéndoles que se pueden unir a este chat grupal. Esa es la forma más sencilla con la cual puedes agregar personas a un grupo de Snapchat, pero el problema está en que no existe una forma para eliminar personas de un grupo. Si tú quieres eliminar a alguien, lo que tienes que hacer es crear un grupo completamente nuevo, pero sin la persona dentro de ese grupo. Por así decirlo, si yo quisiera esas cuatro personas, pero no quisiera la primera persona, tengo que crear un grupo nuevo con estos tres, pero sin utilizar el primer usuario. Y bien, esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.